Hola, soy Josefina Correa. Durante estos dos años he tenido la oportunidad de conocer a miles de mujeres como tú, con todos sus sueños, alegría y también sus penas. Y por eso sé que en estos momentos en que la economía mundial te hacen enfrentar tiempos difíciles y sacas esa garra extraordinaria para salir adelante. Pero también sé que necesitas ayuda. Por eso en LIDER nos comprometemos a congelar, sí, a congelar los precios bajos de 300 productos de primera necesidad hasta septiembre. Así esos milagritos que haces con tu presupuesto se te harán un poco más fácil. Porque nuestro compromiso con los precios bajos va y va en serio.